Todos sus santos de la devoción y los colombianos también le echan mil bendiciones. Aquí puede estar la clasificación de Argentina, atención al pueblo argentino que aquí puede estar su clasificación. Por el I, arranca, viene el tiro, gol, 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 Argentina, gol, 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 barranca. Cuando estás en la lista, uy, querés que se defina antes, para vos no tenés que definir. Pero cuando te toca, a mí particularmente lo que me pasaba, yo seguramente que estaba tensionado antes de patear. Pero cuando agarraba la pelota era como que, era una tranquilidad, no sé, porque seguramente a la mayoría le pasa eso. Que cuando, viste que vos decís, no, vas caminando, no, yo para mí, cuando yo agarraba la pelota que iba caminando de la mitad de cancha para, era como que, qué sé yo, era una tranquilidad. Por ahí después lo erraba y me quería morir, pero eso es lo que sentía. El final de Argentina, campeón, decime que sí, sí. ¡Argentina ganó la Copa América! Por decimocuarta vez en su historia, por segunda vez consecutiva, el equipo de Basile llega a la gloria. Llega a la Copa. 31 partidos consecutivos. Uno cuando sale campeón, en el momento es una sensación de alivio. Es como que vos tenés una presión del hincha, de los clubes, de todo. Que cuando salís campeón no es tanta alegría, sino es como, viste, una relajación. Y a muchos le pasa, ¿eh? Se festeja en el momento, cuando entras al vestuario, viste, es como que te sacaste la mochila y ya salimos campeones. Qué sensación de paz que te da. Siempre poníamos una música cuando íbamos al estadio. Yo tengo poca memoria. José Luis Guerra era el, no me acuerdo, ¿te acordás que había una canción? Bueno, ustedes no se acuerdan. Bueno, en esa, esa poníamos cuando íbamos al estadio. Y siempre, no sé si era Zamora el que la ponía, entonces el Coco decía, Julio, como que andá a poner la música. Pero después no, después había un lindo grupo, muy buen grupo que nos llevamos muy bien. Yo pienso que no hay que reprochar nada a esta selección, salvo el pasaje del último partido, que quizá, por virtud de Chile, nos hizo retroceder mucho. Me parece que retrocedimos demasiado. Pero por virtud, porque si vos lo querís apretar, el arquero juega bien con los pies, entonces al jugar muy bien el arquero con los pies, es uno más. Y si vas, te quedás descompensado, entonces es virtud también de Chile. Para mí va a volver, sí. Para mí seguramente es un momento por la capacidad de Messi, por la costumbre a ganar cosas, por un montón de cosas que no es común que le pase lo que le pasó. Entonces por ahí no estaba preparado para errar un penal y quedar afuera. Y seguramente en caliente, no, yo no juego más. Pero si él lo analiza y con el apoyo de la gente, sabiendo que todo el mundo va a querer que vuelva, tiene que volver.